Y ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que ya existe en este mundo loco Ay, la mujer que en esta hora nunca me ha dejado sol No te pago, qué mujer me lo sé El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar, voy a llorar si tú te muevas Ay, dime cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, que tiene a su madre lejos y otros no la tienen Ay, que tiene a su madre en la casa pero no la quiere Cómo yo amo a la mía con este amor profundo Porque para mí el amor a una madre es lo más grande del mundo Cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que mereces Feliz día, mamá, este video...